¡Flautín entre montañas! Agustín, músico por tradición. Estás en Vientos, noticias que vuelan. El programa con información, historias y opiniones para ti. El año 2021 se nos fue volando y para celebrar su fin te regalamos una emisión especial con contenido de la serie Pintando Estrellas, realizada por nuestra casa productora Vientos Culturales, donde se retratan niñas y niños artistas de distintos puntos del país. Karime es flautista y vive en Guelatau de Juárez, un poblado en la Sierra de Oaxaca, en donde niñas y niños de la banda de viento municipal alegran con su música las fiestas tradicionales. Con ayuda de su flautín, sopla el viento de la sierra y lo hace viajar por los huecos de su instrumento para regresarlo en forma de melodía hacia las montañas. Guelatau de Juárez Yo elegí el flautín porque me gustó mucho y me animé a elegir ese instrumento. Al principio me costó un poco de trabajo porque gastaba mucho aire y me empezaba a marear, pero ya me acostumbré. Nos dijeron que íbamos a hacer ejercicios y ahí es donde me enseñaron cómo se utilizaba y cómo se tenía que poner la forma de la boca. Me dijeron que me lo ponía acá y lo hacía así porque esto cae acá. Las partes del flautín son estas. Esta es la cabeza. Es una ruedita. Esta es la boquilla donde pongo mi boca y este es el cuerpo donde están los botones para que salgan las notas. La flauta se parece como a mi cuerpo porque, como a mi emoción, porque me ayuda a desestresarme y a desahogarme. Mi pueblo está entre montañas y me gusta caminar por las montañas porque tiene mucha naturaleza que está bonita. Cuando camino por la montaña veo muchos árboles y hay uno donde me puedo acostar y puedo relajarme. Y luego hay unos que tienen como escaloncitos de palos y me gustaría subirme. Con mi imaginación les digo que es mi casa y cuando vamos con mis papás a ver al mirador les digo que nos paremos un rato porque quiero jugar ahí. Y lo que más me gusta de mi árbol es de que tiene como una forma de un columpio donde cuelgo mis pies y me relajo ahí un rato. Mi personalidad es un poco como la de mi mamá. Soy como de esas personas que se enojan rápido. Y mi personalidad es más como feliz, pero la escuela cambia mucho. Yo pienso de las tradiciones que son bonitas porque es cuando digamos una familia empieza a hacer fiestas o da comida. Y son muy bonitas porque empezaron desde hace mucho y nunca van a terminar las tradiciones. Me gusta mucho la música porque salgo de mi casa, no estoy tan encerrada. Y cuando tocamos me relajo mucho porque es un sonido muy bonito. Cuando tocamos todos juntos yo siento alegría porque me gusta como es que todos seguimos los que nos gusta y me gusta como sacamos nuestro sonido. ¡Gracias! 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 La vida es la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La tierra es como osa, la otra tierra es como canela. No, 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 no. 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 No, no, no.